Hay que dar su discusión dentro del Congreso. Hay EPS que no funcionan, hombre, sabenlas. Esta es una oportunidad para aclarar en la opinión pública. Hemos vivido uno de los episodios más tristes. La realidad nacional es parte del Legislativo. Historias para contar. Senado Podcast. Bienvenidas y bienvenidos a esta edición especial de Senado Podcast. Hoy con la temática que ha sido bandera del presidente del Senado, Iván Name Vásquez, las regiones autonómicas. Es decir, la posibilidad que Colombia, siendo un país de regiones, tiene de desarrollarse desde la provincia para llegar a una verdadera descentralización administrativa presupuestal que les permita crecer y construir un nuevo modelo de país para llevar desarrollo, riqueza y establecer la tan anhelada paz. Nathalie Sánchez Gual y Rodrigo Meléndez les invitamos a acompañarnos en este podcast para conocer la opinión de los senadores y para hacer la expectativa de lo que será este gran encuentro en una de las más hermosas ciudades de Colombia. Nathalie. Tercera audiencia de regiones autonómicas que impulsa al presidente del Senado, Iván Name Vásquez. En esta ocasión, la ciudad de la eterna primavera, Medellín, será el escenario de este importante encuentro. El presidente Iván Name Vásquez, convencido que esta es la mejor opción para sacar de la pobreza al país, invita a la audiencia. Estaremos celebrando en Medellín la tercera audiencia pública del Senado sobre el tema de las regiones autonómicas que hemos venido insistiendo que es la salida a un país en atraso, en pobreza y en guerra. Aquí no sacamos nada con inventarnos encuentros para la paz si no removemos las causas de la guerra. Por eso, las regiones autonómicas darían a las regiones la posibilidad de su desarrollo para que salgan del atraso, para que tengan riqueza y para que puedan darse los procesos de la paz. Es porque las guerras han sido parte de nuestra costumbre y cultura, pero no porque seamos violentos, sino porque tenemos instituciones violentas donde el Estado no existe y donde hay un modelo centralista y presidencialista, que es el origen de atraso de la pobreza y la guerra. El senador Marcos Daniel Pineda señala que el camino para el desarrollo del país pasa por la descentralización administrativa. Celebro todos estos espacios de participación ciudadana regionales que desde la mesa directiva del Senado de la República se vienen abriendo. Soy un convencido que el camino para un desarrollo equitativo en Colombia es avanzar hacia la descentralización. Colombia debe ser un país con mayor autonomía desde las regiones, no solamente en su capacidad de decidir, sino de invertir sus recursos. La capacidad y el empoderamiento que se le pueda dar a cada una de las regiones en Colombia se traducirá en un desarrollo más equilibrado para todos los colombianos. Invitar a todos los colombianos y en especial a todos los amigos del Departamento de Antioquia para que nos acompañen de manera presencial o virtual en este importante espacio que desde el Senado de la República se abrirá en la ciudad de Medellín el próximo jueves 14 de marzo para seguir abriendo el diálogo y la participación ciudadana que fomente la descentralización en Colombia. La senadora antioqueña Paola Holguín indicó que el planteamiento del presidente Iván Náme Vázquez es muy importante porque cumpliría una promesa de la Constitución del 91 para todos los colombianos. La invitación a todos los antioqueños para que asistan a este evento que lidera el presidente del Senado y donde seguramente tendrá una participación importante también nuestro gobernador. Yo creo que el planteamiento que hace el senador Iván Náme es muy importante. Colombia es un país de regiones y desde la Constitución del 91 hay una promesa de descentralización que no ha logrado cristalizarse. Colombia se debería pensar en esa clave de regiones y sobre todo debería lograr la descentralización presupuestal. Yo creo que serían más eficientes los recursos ejecutados en el nivel local, regional, atendiendo las necesidades de la comunidad, que enviándolos a Bogotá donde este centralismo asfixia y además se ha caracterizado en muchos casos por un desgreño administrativo, por un exceso de burocracia y por una indolencia con las necesidades de los colombianos. El senador José David Náme manifestó que es una gran oportunidad para acabar con el centralismo, que Colombia debe ser un país en donde las regiones realmente participen de los presupuestos. Bueno, yo creo que es una gran oportunidad para acabar con la centralización en el país. Estos foros se han hecho en diferentes regiones, han sido un éxito y yo creo que es el momento de abrir la discusión para que por fin Colombia sea un país de regiones autónomas, un país donde las diferentes regiones tengan una verdadera participación en las decisiones de los presupuestos. Por eso es tan importante asistir y acompañar este 14 de marzo, esa audiencia descentralizada del Senado de la República. El senador Guido Echeverry ve con mucha expectativa esta audiencia, puesto que Antioquia tiene una tradición federal desde la Constitución de Río Negro. Yo creo que Antioquia, como ninguna región de Colombia, es un terreno muy abonado para estas discusiones. Antioquia tiene una larga historia en materia de reivindicación de la autonomía territorial. Allá se hizo la Convención de Río Negro que estableció la primera República Federal en Colombia. Hay un gran compromiso de la academia, de los intelectuales, de los actores de la política, que están interesados en que debatamos este tema que es muy importante para Colombia en términos de conseguir un mayor nivel de profundización de las autonomías territoriales y creo que la discusión va a ser muy importante y ojalá que la gente de Colombia acompañe este proceso y nos ayude a aclimatar la idea para garantizar que ya tenga mucha legitimidad y pueda llegar a buen puerto. Bueno, Nathalie, la invitación está hecha este jueves 14 de marzo en Medellín. Así es, Rodrigo, esperamos que todos los antioqueños participen de manera presencial o virtual en esta gran audiencia sobre las regiones autonómicas. ¿Reiteramos entonces la invitación? Jueves 14 de marzo en Medellín. Allí estaremos. Senado Podcast.